Eso va a cargo de Luis Enrique. Claro, a Luis Enrique le dicen no cuentes con él, que no sé, esto ya me lo estoy inventando y es una gallarda mental. Pero si le dices, oye, pues, de ahí que está fuera de ritmo, que no cuentas con él, que a nivel táctil hay mil excusas, por mucho que la ley pueda estar y asegurarte que puedas entrenar con el primer equipo para luego no jugar el fin de semana. Para luego no jugar, claro, 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 es como si es suplente Cristiano Ronaldo en el United. Es raro, bueno, pues es suplente, ¿qué le vamos a hacer? Claro, yo es que el otro día vi la luz, Sino. Antes de ayer vi la luz. El otro día, vos que me lo dijiste Pues porque me habló una persona que me dijo, me habló una persona que me dio, que vi la luz. Dije, oh, buah, os lo digo en serio. Yo, os lo digo de verdad, no tengo información ni la busco, pero a veces, a veces llega sin querer. Y vi la luz, vi la luz, vi la luz, vi la luz. Pero, escúchame una cosa. Solo hazme, para ilusionarme un poquito más o bajarme el sufle. ¿Está vinculado con la parte deportiva? ¿O es alguien que está en la administración del club? No, no te puedo responder a esa pregunta. No te puedo responder a esa pregunta. ¿Pero qué pregunta es esa? Pregúntame nombre, apellido, dename, matrícula del coche. ¿Quién es quién, eh? Si es un tío de...